Esta es una reclamación, una petición que nos hayan hecho ya los empresarios de Cartagena de manera reiterada para poder mejorar los trámites, eliminar burocracia, simplificar en definitiva la relación que tienen los empresarios con la administración y ganar en agilidad y ganar en eficacia. Y forma parte de las herramientas que estamos activando y de la transformación que estamos desarrollando dentro del Ayuntamiento de Cartagena para ser mucho más útiles a todos los cartageneros y en este caso mucho más útiles a los empresarios, a los emprendedores de aquí, de la tierra, de la comarca y de fuera que quieran invertir en Cartagena. Esta oficina también va a servir de nexo con la comunidad autónoma para aquellos proyectos que precisen de una autorización de la comunidad autónoma y agilizar de esta forma las relaciones entre administraciones simplificando el trabajo por supuesto de los empresarios. Hoy es un día de enhorabuena, de congratulaciones y yo se las quiero expresar públicamente al Ayuntamiento de Cartagena y por supuesto quien ha cogido el testigo, como ha dicho la presidenta de COEG, a una vieja reivindicación de muchos años, tanto de COEG como de Cámara de Comercio, que desde el minuto cero, cuando ha sido posible, la alcaldesa Noelia Arroyo cogió el testigo y lo entendió que precisamente el futuro de esta región, el futuro de la región y el futuro de España pasa por la potenciación de las empresas. Nosotros creemos en los empresarios como generadores de riqueza y que cuando triunfan, cuando tienen un éxito en su negocio, generan oportunidades, lógicamente el éxito es de toda la sociedad, el éxito es de todos, el éxito es del empresario, pero es de todos. Y cuando fracasa, pues lógicamente es un fracaso también para toda la sociedad, porque ellos son los que generan oportunidades, riqueza, prosperidad y empleo. Lo que vamos a establecer dentro de la oficina es una prioridad y una estrategia de atención, de orientación y de acompañamiento en función de las inversiones que se quieran realizar, el importe económico, el empleo que se vaya a generar con esa inversión y también el sector al que pertenezca ese empresario se considera clave dentro de la transformación económica que estamos impulsando en Cartagena. Pero de momento lo que cambia es, insisto, es la manera de reorganizar los servicios y cómo queremos atender al empresario y al emprendedor para que no pierda el tiempo dentro del ayuntamiento, para simplificar trámites, para eliminar burocracia, para recortar incluso procedimientos que a veces saben que son duplicidades que se producen en la administración.